Vamos a hablar de hoy, porque estamos en el orden del día. Con mucho gusto, doctora, a ver, por qué quiero hablar. Sí, presidente, con un modo de dos proposiciones, quisiera que se me llegara a lo que me diera una vez que para... A ver, ¿cómo quedó? Señor secretario, por favor, le den el orden del día. Una vez aprobado las dos proposiciones que se presentaron. En el orden del día, con esas proposiciones, solo se modifica el punto tres en estudio de proyectos. Es decir, el orden como tal, no, en la numeración general. Le puedo leer el punto tres como que harían los primeros cuatro proyectos. ¿Le parece, perfecta? Tiene yo, secretario, le puedo leerlo para que quede claro. En el punto tercero, en la discusión de la votación del proyecto de ley, que haría así los primeros cuatro y el resto como aparece. ¿Listo? Primero proyecto de ley número 302 del 2018, Cámara, 061 del 2017, Senado, Ana Cecilia Niño, por el cual se prohíbe el uso de albesto del territorio nacional y se establece garantía de protección a la salud de los colombianos. Les informo a las barras, por favor, señor secretario de la manifestación. Bienvenidos, por favor, por acompañamiento. El segundo proyecto de ley sería, es proyecto de ley 061 del 2018. Cámara, por la cual se redilina el Sistema General de Seguridad Social y Salud y se dictan otras disposiciones. El tercero, el tercero, que haría el proyecto de ley 096 del 2018. ocho cámaras o el medio de alcance evitando las patentes a facilitar el acceso a la vivienda y otras disposiciones cuando el proyecto de ley ciento setenta y ocho del dos mil dieciocho cámaras por el paso modifica la ley siete once dos mil uno y se dictan otras disposiciones el resto queda tal cual como se presentó y se dio a cada uno de sus correos. Gracias señor secretario en consideración del orden del día una vez aprobadas las propuestas de los cambios de los diferentes proyectos de ley en consideración se cierra aprobado el orden del día ha sido aprobada por las modificaciones señor presidente. Gracias señor secretario